¿Qué es la logística que corresponde a la elección interna? Y la parte que corresponde a los circuitos urbanos los cubre el Ministerio de Defensa. Ya están los nexos, las conexiones efectuadas, ya estamos trabajando en coordinación, tanto con la Intendencia Departamental, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, y también se sumó el Ministerio de Ambiente con cedernos vehículos para poder, porque la Intendencia llega un momento que no tiene sus tareas también y no nos puede dar tres vehículos en simultáneo para realizar las tareas que nosotros debemos completar para el próximo 30 tener todo bien aceitado para que se pueda desarrollar una elección en forma efectiva. ¿Son miles de personas que se movilizan? Sí, para esta instancia son alrededor de unas 1.200, 1.300 personas que nos debemos movilizar ese día. Desde las 4 de la mañana los funcionarios de la Oficina Electoral vamos a estar distribuyendo acá en la ciudad, acá en la oficina, a los funcionarios públicos que se tienen que trasladar a las zonas rurales, porque bueno, es día domingo, no hay el transporte interdepartamental para que lleguen en tiempo y forma, entonces se hace toda una coordinación previa con quien necesita el vehículo que lo lleve, y luego volver, retornar acá a la oficina para poder entregarle a la Junta Electoral la maleta electoral, y a su vez que vengan los miembros de comisión receptora y el custodio que corresponde a cada uno de los circuitos. Estamos ya en la distribución de las maletas electorales, el viernes dimos comienzo a esa tarea. Hace más de una semana que estamos con las charlas de capacitación, ya realizamos toda la parte rural de capacitación, hoy se está dando la última charla que se da en Carahuatá y en Villancina, en el día de hoy se dan las dos charlas, y a la vez se están dando tres cursos de capacitación en paralelo, que también debemos dar las gracias por la colaboración, tanto al Instituto de Formación Docente, al Polo Tecnológico y al Club Tacuarembó, que nos brindan sus instalaciones, para que podamos dar dos charlas en el transcurso de los días, para que los miembros de comisión receptora puedan ir a tomar su capacitación y el domingo puedan desarrollar su tarea en la mejor forma posible. ¿Cómo será la recepción de votos? ¿Con qué equipo informático o de qué forma se va a hacer el registro correspondiente? No, va a ser en paralelo, como ya venimos acostumbrados a la Corte Electoral, se instauró el sistema de usar la tablet. En Montevideo hay un plan piloto con la huella digital en 100 circuitos, todavía no se ha implementado en el interior del departamento. Pero se va a llevar el sistema tradicional, que el viejo y querido papel es el que mantiene nuestro sistema electoral siempre tan transparente. Y a la vez se va a trabajar con la tablet. Tenemos circuitos rurales, como por ejemplo en Cañas, alguno de Carahuatá, de alguna otra zona que tienen baja conectividad, que pueden ser los que después, al final de la jornada, nos traigan alguna dificultad. Pero en los demás la conectividad está bien controlada, se han hecho varios simulacros también acá en la oficina, donde hemos probado la conectividad y la eficiencia del sistema en sí. Y para ver también la transparencia, que no hayan posibles problemas informáticos. Pero por ahora venimos bárbaros. Tacuarembó creo que es una de las oficinas electorales del país y la Junta que tenemos todos ya listos para la próxima elección. Susana, ¿cuántas listas se estarán presentando o estarán a disposición de la gente que vaya a votar el domingo? Bueno, la disponibilidad en los cuartos secretos es una responsabilidad de los partidos políticos. En esta oportunidad, en esta elección, no es una obligación de la Corte Electoral llevar, como en la Nacional, por ejemplo, sí vamos a tener la obligatoriedad, y en el ballotage también. En esta es en la única elección que los partidos políticos tienen que llevar sus hojas de votación. A disposición de los ciudadanos va a depender de la disponibilidad de delegados y demás, y de la organización y logística que tenga cada partido político. Se presentaron 14 partidos políticos a Cantacuarembó, tenemos 138 hojas. La recomendación que se está brindando a la ciudadanía es quien, en lo posible, pueda llevar la hoja de votación, las hojas de votación, que desee votar, porque esta es una elección que no es obligatoria también, es que, bueno, que el ciudadano se la lleve. Porque si nos vamos a poner a buscar entre 138 hojas de votación, nos podemos hasta llegar a confundir. O, bueno, demorar mucho tiempo, y la comisión receptora te puede observar porque estás demorando más del tiempo necesario para cada voto, para que puedas emitir tu sufragio. Entonces, lo que le recomendamos a la ciudadanía es que sí, que si pueden, lleven su hoja de votación. Obviamente que si te la entregan en una bolsita o en un sobre, ver, de sacar ese objeto extraño, porque si no, ese objeto extraño va a dar lugar a la anulación del voto. Es solamente las hojas de votación. Y también tener en cuenta que la hoja de votación, porque se están distribuyendo y vamos de paseo a Montevideo o a cualquier otro lugar y están repartiendo hojas de votación, es ver que la hoja corresponde al departamento y a la elección. O sea, tiene que decir Tacuarembó, 30 de junio de 2024. Esas son las hojas de votación válidas para este departamento y para esta elección. ¡Gracias!